y bajo en el lado perejil oye pere, mira ahí, entonces ahí y va con un poquito de helado que di? 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 ah? que di con helado? con helado? no viste el helado? todo el helado yo comio así con helado todo el helado yo comio así con helado ah Mal네 ¿que es lo me haっち? no eso es lo unico para decir que no lo vaya comía el espera qué le ha gustado? por supuesto Así que...